La invitamos a nuestros últimos titulares de noticias del periódico español Azuat a acelerar el ritmo de devolución del IVA. El gobierno aprueba el proyecto de decreto. Imagínate el día. El oficial de policía sostiene 5 kg de oro y Hammushi lo felicita. El número de becas del sector de formación profesional aumentó a 177% durante el año. Las personas ciegas-ciegas decidieron reanudar su movimiento de protesta. Monumento en nombre del Palacio Real. El Poder Judicial fue absuelto y buscó al príncipe de la falsificación. Otmani no está satisfecho con los logros de la Agencia de Desarrollo Digital. Una esposa de Andonisía que va vivo a su esposo y se desconoce la razón. Fondo de pensiones profesional marroquí 2.500 participantes en el futuro individual en 2018. En un presidente, Trump prohíbe viajar al presidente de la Cámara de Representantes. Nominación tripartita para la Copa Mundial 2030 decidir después de cuatro años. Suspenso del partido superafricano Raja Esperance. Huidad busca una segunda victoria en Pretoria. El resto de los detalles en el sitio del periódico. Sua nuestro sitio para reunirse adiós. No se olviden de seguirme en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!